Para hacerlo como nos gusta, desde el encuentro, compartir, trabajando juntas, por mucho que el sistema patriarcal se empeñe en enfrentarnos para dividirnos. Es algo más, además, porque suponía la valentía de reconocer desde la política que las mujeres no somos ciudadanas de pleno derecho. Y desde la delegación, en este sentido propulsada por Toni Nadarro Cardeñosa, iba a trabajar para nosotras y para que todas las mujeres seamos de verdad ciudadanía plena. Y porque ninguna ciudadanía se da plena desde la discriminación y la subordinación. Hoy, en este acto de encuentro, recordamos de nuevo la necesidad de reconocer y de nombrar el trabajo de quien como nosotras lucharon para que hoy tengamos y disfrutamos de derechos fundamentales, derecho al voto, derecho a decidir sobre nuestro pueblo, derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.